de lunes a viernes desde las doce, lo invitamos a compartir uno contra uno. Una completa reseña con la actualidad del básquet y sus protagonistas. Uno contra uno. Con la conducción de Fabián Pérez, José Montesano y Matías Traversa. Uno contra uno. De lunes a viernes desde las doce por Radio Argentina. AM quinientos setenta. AM quinientos setenta. Radio Argentina. Periodismo con propuestas para un presente con futuro. Despertate con la primera información de La Academia. Esto es Racing. Racing. De lunes a viernes de once a doce, informate con los periodistas más serios. Coren, Morris, Paradiso, Forlano, Rubinstein. Hacen Esto es Racing. En Radio Argentina. AM quinientos setenta. La Academia. Me prendo al dial. Esto es Racing. Es así. Sentimiento en celeste y blanco. Y si hablamos de pasiones, no me la cuentes a mí. Si del pecho el corazón me arranco. Y grito vamos a caer Hoy no puedes perder Ya escucho bajar el aliento Irá explotando el coliseo Si no estás no lo entendés Aliento yo y ella también Y te agarré el porcel mi abuelo El cilindro se prende en fuego Porque esto es raci No puedo creer como se nos eriza la piel Esto es raci Desde la cuna hasta el cielo Desde la cuna hasta el cielo Desde la cuna hasta el cielo La décimo novena fecha Y el hincha de Racing Tienen como una relación muy singular Apertura 95, apertura 2001 Y no hay mucho más señores Para ver con qué expectativas positivas El hincha de Racing puede afrontar El cierre de un campeonato Sin ir más lejos Tal vez pensar en lo más reciente El último torneo Donde se pudo ver al archi enemigo El rival de toda la vida Morder el polvo Señalándolo Diciendo No hay que escupir para arriba Porque en algún momento Te puede llegar Siempre mirando Como los demás pelean el campeonato O tal vez con un equipo Que ya haya gritado campeón La decimo novena fecha Es esquiva Para que el hincha de Racing Pueda festejar La decimo novena fecha Es simplemente una razón más Para que después de ese plato De ravioles de los domingos O ahora ese mate De los sábados a la tarde O un día como hoy Cuando ni un minuto más Te demorás para Marcar tarjeta Desajustarte la corbata Y salir de raje Para ir a ver a la KD La decimo novena fecha Para Racing es así Insisto Con muchas adversidades Siempre mirando Lo que hacen los demás Sin jugar absolutamente Por nada Racing lo vive De esa manera Pero el hincha de Racing Va Se dice que el hincha de Racing Es estoico Se dice que el hincha de Racing Tiene una resistencia Que posiblemente Sea muy diferente A la resistencia Que puedan obtener Los hinchas De los otros clubes Y esto es cierto Porque yo no tengo Ninguna duda De que vos Que estás del otro lado Escuchando Ya te estás preparando Ya estás pensando Desde que te levantaste Bien temprano En ir a la cancha En ver de qué manera Te vas a despedir De Racing De este año 2013 No es un dato menor Hoy juega Racing Muchachos Es el último partido Del año Para Racing Es un cierre de temporada Que después Tendremos tiempo Para analizar Tendremos tiempo Para ver Cuáles fueron Los buenos momentos Cuáles fueron Los malos momentos Está claro Que siempre O por lo menos En la mayoría De las temporadas Los malos momentos Son los que abundan Pero qué lindo Qué lindo es Organizarte Con tus amigos Tus amigos De cancha Ya desde temprano Decir Hoy es el último partido De Racing Vamos a ver A la academia O hablar con tu viejo Y decir Viejo Vamos a la cancha A ver a Racing Hoy cerramos El año 2013 No fue bueno No fue bueno Pero vamos igual No vas a ver Con un equipo Adentro de la cancha Vas al club Qué distinto Es la última vez En el año Que vas al club Por eso quería Comenzar de esta manera Hablando de lo que es El significado De la última fecha Para el hincha de Racing Generalmente Desde lo deportivo Absolutamente Nada Te deja Nada Te mencionaba Casos aislados Apertura 2001 Apertura 95 A tres puntos de Vélez Vélez jugando Con Independiente El último torneo Tal vez Con algo que Que no es propio Sino que es ajeno Como es el descenso Independiente Sin embargo Si hacemos referencia A lo peculiar A lo especial Que es el hincha de Racing Y contemplando La incalculable La incalculable Cantidad de veces Que Nos damos la cabeza Contra la pared La última fecha Se tiene que vivir Siempre de manera especial Y por eso Te pedimos Desde aquí Desde este espacio Hacemos estos Racing Todos los días Te hemos acompañado Durante todo el año Y así como Nosotros te hemos acompañado A vos Que está del otro lado A usted Que prefiere Lo tratemos de esta manera Porque peina canas Y porque aún Quiere que Los respetos Por aquellos Que tienen Bastante edad Se mantengan En esta sociedad Les pedimos Les pedimos Que así como Nos acompañamos Mutuamente Durante todo el año Hoy Acompañes A Racing No te voy a decir De qué manera Ya la tenés clara Lo has acompañado Lo has acompañado Tantas veces En adversidades Que no hace falta Motivarte Simplemente con el hecho De Decirte que hoy Juega la academia Que hoy jugar Racing Es motivación Más que suficiente Para que vos Vayas a alentar Por estos colores Insisto Más allá De lo que pase Dentro de la cancha Después posiblemente Como ha pasado Muchas veces Te vayas Ofuscado Enojado Porque el equipo No estuvo a la altura Cuestionando Algunos jugadores Cuestionando Decisiones del técnico Cuestionando A los dirigentes Pero quien te quita Lo bailado Y esto tiene que ver Con las horas previas Con un cierre De campeonato Que insisto Verlo a Racing En esa posición Es absolutamente Incómodo Verlo a Racing Con 13 puntos Por supuesto Que no le gusta a nadie Saber que Colón Te ha sacado El último puesto Por un tema Institucional Nada más Obvio Te va a poner De mal humor Pero amigo Cuando pises El cilindro De esta noche Todo puede cambiar Porque vas a estar En casa Y porque te vas A despedir del año Alentando a la institución No a los jugadores Al club A los colores Al escudo Al estadio Al pasaje corbata A Tita A los ídolos Que te observan Ahí en el hall De la fama Todo eso Todo eso es Racing Todo esto Te genera Racing La convocatoria Está hecha 20 Pasadas las 20 horas De hoy Racing Despide El año Enfrentando a Enfrentando a Godoy Cruz De Mendoza Al equipo Al equipo Mendozino Cancha De Racing A llenarla Muchachos No espero menos Que 30.000 personas Hoy en el Coliseo De Avellaneda Para despedirte De ese escudo Que tanto querés 10 minutos Han pasado De las 11 de la mañana Así empezamos Muchachos Así arrancamos Amigos Estamos cerrando La semana En este día Viernes Con una temperatura Agradable En la ciudad De Buenos Aires 21 grados Seis décimas La temperatura En estos momentos Se ha venido El verano Ya Hay mucha gente Con musculosa Yo vine en Bermudas En el día de hoy Pero el hombre No pierde la elegancia Y ayer cuando Me dijo Diego Coren No voy a poder estar Tengo problemas personales Por supuesto que Le mandamos Un gran saludo Al conductor habitual De este programa Y me enteré Que solamente Iba a estar Con Oscar Forlano Me agarró Una satisfacción Porque es amigo Porque me gusta Laburar con él Y porque tenía ganas Desde hace rato Tenía ganas De compartir un programa Con él solo Mano a mano Oscar y yo Y hoy me doy Un gusto Enorme De estar En la mesa Con Oscar Al que le quiero Hacer un montón De preguntas Quiero hablar Mucho de fútbol Con él Le quiero preguntar Por Camoranesi Si está bien Que Mostaza No lo concentre Le quiero preguntar Por el equipo Que está armando Mostaza Para el día de hoy Le quiero preguntar Por el futuro Tengo muchas preguntas Para hacerle Oscar Forlano Sabe de fútbol Te podrá generar Algún fastidio Del otro lado Porque no estás de acuerdo Esto ha ocurrido Alguna que otra vez Pero No podés negar Que el tipo Te argumenta Por eso También en un rato Quiero que me cuente Oscar Y ya lo voy a estar Saludando Que dos refuerzos Traería él Porque hoy Después del partido Con Godoy Cruz El teléfono De Mostaza Va a sonar La impaciencia De la comisión Directiva Hace que No pierda Ni un minuto más Para ponerle Día Hora Y lugar Al cónclave Para definir Cuáles son los refuerzos De cara al futuro Pero este será tema Para más adelante Y obviamente Oscar va a tener Su opinión Con respecto a esto Pero primero Los saludo Qué lindo Estelarte acá en la mesa Oscar Y qué bueno Compartir un programa Con vos ¿Cómo te va amigo? ¿Todo bien? ¿Qué tal Leo? Buen día Y permitime En este comienzo De programa Hacer un paréntesis Y decir que Bueno Me parece que Humildemente Estos micrófonos El homenaje A alguien que Bueno Nos llena de tristeza ¿No? Vos hablabas De resistencia Sí La desaparición física De Nelson Mandela Un ícono De lo que tiene que ver Desde lo Dirigencial Con el costado Pacificador La arenga Siempre por la tolerancia Entonces Sin dudas Que Que nos llena De tristeza Este Este deceso Y ponerlo De alguna manera Como emblema En un año Complicado Complicado Desde lo político E institucional En Racing Para mirarlos En ese espejo Claro Que sin dudas Nos va Nos va a enseñar Un montón de cosas Y por eso digo ¿No? Me parece que Que corresponde ¿No? Dedicarle el programa De hoy Un referente De la resistencia Está claro esto Y Es buena la referencia De ser Oscar De Mandela Debería hacerse En todos los medios De comunicación Debería enseñarse En las escuelas Quien ha sido Nelson Mandela Tantas materias Al pedo Hay Oscar Y me permito Este término Que no está Dentro de mi léxico Habitualmente Pero hay Tanta cátedra Al cohete Que se da habitualmente Que por qué no Empezar a A pensar En En transmitir A aquellos que están Progresando Queriendo crecer O dando sus primeros pasos En la escuela A dar a conocer Estos hombres Estas personalidades Que de alguna manera Han cambiado el mundo Y Nelson Mandela Vaya si lo hizo Ejemplos de vida Pero por supuesto Para tanto Dirigente De cualquier ámbito Que quiera entender Cuáles son los valores Y principios Que uno debe tener Si se quiere Cargar Sobre los hombros Esa responsabilidad De sentirse Con la necesidad De servir A los demás Al prójimo Y entendible Esa labor De dirigente Pero donde entonces Debe primar La capacidad Para ser tolerante Para siempre estar pensando En cuestiones pacificadoras En poner valores humanos Por sobre otras cuestiones Dejando egos de lado En definitiva ¿No? Cuanta enseñanza ¿No? De Nelson Mandela Para tantos personajes Que han Que no han ayudado ¿No? En el mundo de Racing Y que ya si Si querés Nos vamos metiendo De a poquito En lo que tiene que ver Con lo futbolístico Sí Donde digo que Dada esta circunstancia Esta crisis institucional A lo largo de este año Que como vos marcabas Hoy se finaliza Desde lo deportivo Y que generó Sin dudas ¿No? Un momento muy complicado En lo que tiene que ver Con el equipo Y sus necesidades Sí Y es por eso que Algunas de las preguntas Que tenés Para tratar de resolver A lo largo de este programa Las vamos a ir contestando Para que se entienda Por qué Uno Defendía En este momento puntual La llegada Del actual entrenador Bueno Entre otras preguntas Me quedaron en la cabeza Y que no la formule En este primer piso Que estamos haciendo En estos raci En vivo radio argentina Está la pregunta del día Está bien que salga Luciano Vieto del equipo Está bien Que salga Vieto del equipo Vos también lo podés contestar Al 4535 5700 Te repito 4535 5700 Llama y responde Y si te querés llevar algo De este programa También podés llamar Al otro número Al 4535 5707 Porque sin consigna Sin nada Lo único que tenés que hacer Es llamar el teléfono Levantar el teléfono Llamar A este número 4535 5707 Y allí te anotás Para llevarte dos entradas Porque te estamos Metiendo tantas fichas Para que vayas A la cancha Que de alguna manera Vamos a colaborar 4535 5707 Dos entradas Te llevas para ver Raci y Codo y Cruz Esta noche Después de las 20 horas En Avellaneda Simplemente tenés que llamar Dejar tu nombre Los tres últimos Números del documento Y sobre el cierre Del programa Vamos a hacer El sorteo Para que Algún beneficiado Vaya a ver A la Academia De este cierre Del año 2013 En el día de hoy Oscar si te parece Bien vendemos Tenemos que hacer una tanda Que bueno Recuerdo Por este símbolo De la libertad Que es Nelson Mandela El legado Que le ha dejado A la humanidad Un hombre que Ha hecho mucho Por el mundo Tanda Y después de la tanda Empezamos a hablar De Racing Ah tengo mucha información Tengo muchas cosas Por contar Y atención Porque diciembre Te va a adelantar Tal vez Quienes serán Los que se presenten En el diciembre que viene En el año 2014 Se viene un año Político complicado Pero este será Materia De análisis Para más adelante Tande ahora Y después Vuelvemos Dale Toda la actualidad Del primer grande En vivo Desde Avellaneda Con Leo Paradiso Con Leo Paradiso Siempre cerca Del plantel académico Argentina Espacio publicitario AM 570 Nos acompañan APOPS Asociación del personal De los organismos De previsión social Trabajadores De ANSES Leonardo Favre Secretario general Decime ¿Seguis usando Todas las mañanas Lo mismo para afeitarte? ¿Cómo que todavía No probaste la nueva Big Comfort 3? ¿No estás cansado De que te pase siempre Lo mismo? Como cuando te matas Organizando el picado De fútbol Y siempre aparece uno Que te cancela Media hora antes Haceme caso Probá Big Comfort 3 La única con triple hoja Doble banda lubricante Y cabezal móvil Ideal para vos Para mí Para todos Porque lo de siempre Pide cambio Heladería Palmeiras Helado artesanal De primera calidad A un precio sin igual Ahora en sus dos direcciones Federnera 299 Esquina José Bonifacio Y su flamante local En Rivadavia 7020 Heladería Palmeiras Los creadores Del helado académico A Esto es Racing Lo viste Tuxon Diseño y calidad En indumentaria Ingresá a nuestro sitio web www.tuxonargentina.com Y visita nuestro showroom En Aranguren 3071 Teléfono 4612 7432 Planeta CC Jeans Ropa e indumentaria Ropa e indumentaria para hombres La mejor variedad de diseño Y confección Planeta CC Cuenca 333 Capital Teléfono 4637 6391 Global Autos Te ofrece la forma más fácil De acceder a tu cero kilómetro Autos utilitarios Pickups Financiaciones hasta 80% Sin sorteo Sin licitación Con entregas inmediatas Y programadas En todas las marcas y modelos 0800 345 0037 www.globalautosweb.com Mencionando esto es Racing GPS Y kit de seguridad Sin cargo Naipes el padrino El naipe con el que aprendieron A jugar los campeones de póker La mejor calidad en plastificado Naipes de 40, 50 y 54 Distribuye Chacabuco SRL Teléfono 4924-1997 Fábrica de Naipes La Española SRL Excelencia en Naipes Teléfono 4754-2636 Fin del espacio publicitario Argentina 570 Hasta las 12 Quedate en Radio Argentina AM 570 Con la primera información del día en Racing Racing Estoy cansado de escuchar Todas las pavadas que se hablan Racing tiene que resurgir Pero de verdad No con estos dirigentes delincuentes Ahora van a regalar otra suculina Son ellos Son ellos Que están entregados al viejo Ese Corrión Nosotros no tenemos que hacerle el calvo de cultivo Porque estamos siempre Ustedes hablan todo muy lindo Pero Racing Pero Racing es un desastre Vamos a traer ese pavón Y todo 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 desahuciado Hola Hola Mira Está el Ernesto de San Martín Estoy un poco confundido Porque están diciendo Que no se juega Hoy absolutamente por nada Sin embargo Tengo entendido Que si terminamos En puntos Arriba de River Que nos lleva Un punto ahora Podemos entrar en la Copa Esto sería muy importante Y no es No jugar por nada No sería que McLaren este fin Bueno A todo el equipo De estos Racing Buenos días Es el último llamado Que les hago Antes de que termine El campeonato Y muy hermosas Tus palabras Porque tengo 72 años Y vivía en Racing Desde el año 49 Hasta el 76 Intensamente Y de la misma manera Que le pedís A los hinchas de Racing Que van a responder También hay que pedírselo A los jugadores Porque es clave Aunque parezca mentira Este partido es clave Si terminamos El campeonato Ganando Va a ser Va a levantar bien La moral Y va a tomar confianza Soy Guillermo De Caballito Ya que preguntaron Sobre Vieto Hace largo tiempo Hace un par de años Que estoy Repitiéndome Y repitiendo Que me dice Que Me lo pregunta Que Luciano Vieto Es una de las figuras Más importantes Que han aparecido En Racing Desde hace muchísimos años Por su calidad Por sus posibilidades Técnicas Y futbolísticas Por la misma razón Yo creo que Debiera ser Excluido Del equipo titular Hoy O algún tiempo Porque creo que Ha sido bastante Manoseado Y a lo mejor No tiene La prestancia Que se necesita Para enfrentar Cosas tan importantes Como las que enfrentar Con Charly de fondo 23 minutos Han pasado De las 11 de la mañana Marina Janinotto Hoy es el día Del productor de radio Así que Felicidades Para aquellos Que trabajan Permanentemente ¿Qué le pasa Janinotto? Lo iba a hacer ahora No ha perdido tiempo Janinotto La felicito Feliz día Muchas gracias Señorita productora Muchas gracias Me voy a trabajar Vaya a trabajar Simplemente la quería Saludar al aire Gracias Gracias por todo el laburo Por todo lo que hace Habitualmente por este producto Gracias Los mismos Se los vamos a hacer Llegar después de las 12 Sí, por supuesto Es la voz Más que importante Marina Janinotto Como todos los productores Leandro Adonio Belli También un saludo para él Para Federico Tedesco Para aquellos Que han pasado Por estos razzis En algún momento Como en el caso De Brian Eisenberg A que En algún momento Esperaremos de vuelta Ojalá se pueda En algún momento Volver a sumar Pero el oyente Está del otro lado Y que tal vez No conoce bien La cocina De lo que es Un programa de radio Hay que decirle Que la producción Es clave Es clave Es clave Que acá Las voces Las ponemos Algunas personas Nada más Pero todo el esfuerzo Todo el trabajo Que hay detrás De un producto De un programa de radio Nace desde la producción Y también Desde la operación técnica Donde hoy Nos está acompañando Federico Vila Y que Está reemplazando A nuestro querido Tierno Que está haciendo Otras tareas Aquí en la empresa Pero Fede Vila Nos acompaña Por eso Quería decir Quería hacer un reconocimiento A todos los productores De radio En general Yo fui productor De radio En algún momento Y sé Sé que a veces Es un trabajo Ingrato Porque no tiene El reconocimiento De aquellos que Si salimos al aire Pero de cualquier manera El oyente Debe saber Que si el programa Es bueno Muchos tienen que ver Los productores en eso Si sin dudas Todos cuando Hicimos los primeros palotes Pasamos Por esas tareas Que realmente Terminan siendo De alguna manera Como vos marcás El corazón Por ahí De un programa Y por ahí claro Al no tener la posibilidad De estar frente a un micrófono No se sabe Por eso es justo El reconocimiento En el día de hoy 4535 5700 Es el contestador automático De la radio Mucha gente Que se ha comunicado Quiero hacer una aclaración Con respecto a uno De los mensajes Racing no tiene Ninguna posibilidad De clasificar A la Copa Libertadores En el día de hoy Para alguien que llamó No recuerdo el nombre Y pido disculpas Por ello Pero no tiene Ninguna posibilidad Racing de clasificar A la Copa Hoy Racing no juega Por nada En realidad Para mí juega Por mucho A nivel de cantidad De puntos Que debe sumar No es mismo Terminar con 13 Termina con 16 Está claro eso Y sería bueno Y sería bueno Sumar 3 puntos más Para evitar Correr algún riesgo En el futuro Y con esto me das pie Para decir Y primero Para sumarme Había un oyente Que se había Se había sentido Conmovido Inclusive Por tus palabras Desde el comienzo El programa Con este fin De campeonato Y sin duda Que tiene Hay que saber Leerte Paradiso Y creo que Me voy a tomar Atrevimiento Hacer la traducción Lo tuyo es metafórico No juega por nada ¿Qué significa? Estamos acostumbrados Que Racing No es que estamos Acostumbrados Quisiéramos Acostumbrarnos A que En un cierre De campeonato El equipo Este peleando Por cosas importantes ¿Qué significa? La lucha por un título Algo Que lamentablemente Ha sido esquivo En los últimos años Eso es lo que hace Referencia a Paradiso Claro Sin duda Que puntualmente Dada la Magra campaña Que tuvo El equipo de Avellaneda En este campeonato Estos 3 puntos Son realmente De valía Ahora Esto tiene que ver Con que Veníamos discutiendo Algunas cuestiones Futbolísticas Que tienen que ver Con la idea Que propone El actual entrenador Y decíamos que Un equipo Que había cosechado Solamente Dos unidades En 12 presentaciones Con 10 derrotas Uno entendía Que La urgencia Ameritaba Que Se contrate Un entrenador De estas características Para tratar De Lograr Darle confianza A un plantel Que le había perdido Notoriamente Que el equipo Había que armarlo De atrás Y hacia adelante Que debía Recuperar La solidez defensiva Que Debeía entender El mensaje Que seguramente Iba a llegar De la mano De Mostaza De De meter De luchar De la intensidad A la hora De disputar Cada pelota De tratar De sacar Los mayores Dividendos Ahora de tener Alguna posibilidad A favor Y vaya Que lo consiguió Cosechando unidades Y tratando De sumar Hoy nuevamente De A3 Por ahí Para el paladar Futbolístico De algunos No sea lo ideal Y en esto Coincidimos Pero en un plantel Diezmado Se fue Centurión Se fue Farinia No llegaron Nombres importantes Muchos jugadores Lejos De aquel potencial Que uno imaginaba Al comienzo De este campeonato Sin dudas Que esta Construcción De Mostaza Merlo Priorizando el arco Propio Sobre el rival Creo que tiene que ver Puntualmente Con este presente De Racing Y voy a ir Un poco más allá En el sentido De que Uno espera Que hoy Racing Muestre eso mismo Hoy frente a Godoy Cruz Son sus armas En esto se siente seguro Y hasta acá Le ha dado resultados Y entendiendo Que en el próximo Mercado de Pases Son solamente Dos nombres Que se pueden incorporar Y uno no imagina Nombres Rutilantes Uno no imagina A D'Alessandro A Lucho González O a Lisandro López Por dar algunos nombres Al azar Que aún no sabe Futbolistas Importantes Con el corazón En los colores Celeste y blanco Si, lo que dice Blanco Vienen Se pone la camiseta Y juegan Y rinden Exactamente Pero sabemos Que hay una barrera Económica Que va a imposibilitar La llegada De los recién mencionados O jugadores De ese nivel O de elite Entonces Entendiendo que Racing Se va a ajustar A sus posibilidades Es que uno imagina Que debe seguir Por este camino Que debe seguir Apoyando este trabajo De Mostaza Merlo Que Racing En el próximo torneo Necesita Sumar Unidades Necesita Un piso De 25 puntos Y que lamentablemente Ojalá Que si después Se da Más que bienvenido Pero creo Que no es el momento De poner la vara Muy alta Pensar que en el próximo torneo Se puede pelear Por un campeonato Sino que Racing Debe afianzarse Y sumar Estos 25 28 27 puntos Que digo Que necesita Para no tener Que sacar La calculadora Del cajón Y no es Un dato menor Porque fijate Lo que le costó A Racing Sumar puntos En este campeonato Entonces Pido calma Pido tranquilidad No pedir Algunas exigencias Que me parecen Que no son Para este momento En junio Hablaremos de otra cosa Muy bien La palabra De Oscar Forlano Un rato Lo tenemos a Diego Morris Vía telefónica Nos vamos a meter Un poco En la previa De lo que es El partido Del día de hoy Ya hablando De fútbol Te hemos metido Ficha Decíamos antes Para que vayas A la cancha Te dijimos Que hay dos Entradas Dos plateas Para ver A la academia Hoy 45355707 45355707 Ese es el teléfono Para participar De este sorteo Le digo algo Oscar Dos entradas Dije Cuatro Dos ganadores En el día de hoy Cuatro entradas Para ver Racing Godoy Cruz Esta noche En Avellaneda Dos ganadores Cada uno Se lleva Un par de plateas Y le digo Algo más Quiere un tercer ganador No para ir a la cancha Sino para ver Lo que es La muestra De la grandeza De la historia Del primer grande Este museo Que se está haciendo Hasta mediados De diciembre En un rato Vamos a dar Más precisiones Con respecto a horarios Y días Para ver Todo lo que tiene que ver Con la historia De Racing En esta temporada Donde Racing Cumple 110 años Hoy es la inauguración A partir de las 16 horas En Avenida Mitre 934 Tercer piso Allí está la muestra Histórica De los 110 años De vida De Racing Y vamos a sortear Dos plateas También Dos plateas No Dos entradas Dos entradas Para ir al museo A esta muestra histórica De los 110 años De vida Que tiene Racing Así que Tenemos Dos paredes De plateas Para ir a la cancha Y un par de entradas Para ir a A ver la muestra histórica Entonces Del primer grande De la República Argentina 11.31 En estos momentos Es el horario 21 grados Seis décimas La temperatura Vamos a vender Fede Si te parece bien Por segunda vez Y después De la tanda marina Llamalo a Diego Morris Que ya nos comentemos Analizar junto con Oscar Lo que será el partido Del día de hoy Del equipo de Mostaza Merlo Cerrando la temporada Este año 2013 Con novedades Tal vez Misterios El equipo de Mostaza Pero indicios ¿Saldrá Vieto? ¿Vuelve Villar? Es así que es una Premisa para este Partido Este último compromiso Del año De nuestra querida Academia Tanda Y venimos Fede, dale Hasta las 12 Quedate en Radio Argentina AM570 Con la primera Información del día En Racing Argentina Espacio Publicitario AM570 Cugini Está De la capucha Cugini Fabio Cugini Fabio Cugini Fabio La peluquería La peluquería Consultas y reservas Juvenirs para bautismos 15 años Comuniones Novias Encontranos en Facebook Akiro Biju Contacto 155717 0516 O vía mail Agradecer al predio Tita Al predio de Ezeiza A la sede de Villa del Parque Y al colegio de Avellaneda Contactate con nosotros Y empezá a participar Facebook Barra Paso a Paso Racingista E-mail P-A-P-Racingista Arroba Hotmail Punto com Punto ar Fútbol Sports Indumentaria deportiva Nacional e internacional Atendido por hinchas de Racing La Valle 653 Local A1 De lunes a sábados De 11 a 21 horas Mencionando Esto es Racing Te llevas un regalo Si sos de Racing No estés en rojo Adeudás cuotas sociales Adherite al plan de pago De tu conveniencia Y volvé a la cancha Sin perder tu antigüedad Como socio Infórmate En www.racingclub.com.ar Y ponete al día No manches tu pasión Racing Club El primer grande Fin del espacio publicitario Argentina 570 Perinete y Ochoa Simes y Sued Colombati Y Walter Fernández Rubén Paz Y el turco García No La mejor dupla De la historia de Racing La tenemos nosotros Diego Morris Y Oscar Forlano Esto es Racing 36 minutos Han pasado las 11 de la mañana En la República Argentina Escucharon el separador Y eso implica que está Diego Morri Del otro lado del teléfono Para empezar a analizar Un poquito Lo que va a ser El partido del día de hoy Ante Godoy Cruz De Mendoza Junto con Oscar Ya antes de saludar a Morris Voy a decir Cuál va a ser El probable equipo Ojo A confirmar Con Merlo nunca se sabe Pero para mí Saja Gómez Ortiz Sabel Hitch Caiz En la mitad de la cancha Villar Campi Zucculini Depol Auche Viola Para mí serán Los 11 Que esta noche Van a enfrentar En la última fecha A Godoy Cruz De Mendoza Diego Morris ¿Cómo le va? Buen día ¿Le gusta este equipo? ¿Cómo anda para eso? Buen día para usted Para Forlano Y para toda la gente de Racing Un saludo a todos los productores En el día De ellos ¿No? Muy bien Me parece muy bien Y con respecto al equipo de Racing Me parece que Que Merlo En estas últimas fechas Fue amoldando A su gusto Y con lo que tiene Con el material que cuenta La conversión de Racing Más allá de los resultados Que Que han sido positivos Creo que Que trata de mantener Una misma defensa Aunque en un momento Juego por Valar Me parece que ahora Caiz Va a jugar de 3 Recuerdo que Hay viejas discusiones Que Caiz No No quería jugar de 3 Hoy Si no juega de 3 Ni juega Y la realidad es que La vuelta de Villar Debe ser importante Para este equipo Y la sorpresa De la salta de Vieto ¿No? Pero sorpresa Por el nombre propio Y por quien lo reemplaza No Porque Vieto Me deja seguir siendo titular Porque no ha hecho méritos En este último tiempo ¿Y Auche hizo algún mérito Para ganarle el lugar? No Por eso dije Quien lo reemplaza Lo que pasa que No cuenta con muchos nombres Mostaza Como para Para reemplazar a Vieto Me parece que tiene mucho que ver El hecho de sacar a Vieto Y mostrarle que Si no está en un buen rendimiento No va a ser titular O debe volver a ganarse La confianza del entrenador Más allá de Auche Porque con River jugó Auche Lo jugó Vieto Recuerden Aquella decisión Leo Si, si, si ¿Y usted qué hubiese hecho Morri? ¿Lo saca a Vieto? Le doy la derecha del entrenador Yo hubiese sacado a Vieto Yo A ver A los buenos no lo saco nunca Lo que pasa que Esta última realidad de Vieto Marca Si Vieto tuviera 23, 24 años Y tiene una carrera extensa Y tiene un bajón Lo dejo de titular Porque Debe recuperarse Dentro de la cancha Pero como es un pide Tal vez le subió a la cabeza Todos los aires Y todos los elogios Que han tenido Todos los medios Y nos incluimos Donde en algún momento Dijimos que era Vieto Y el resto Vieto y es más Claro Y me parece que nos equivocamos Y lo hicimos equivocar al chico ¿Sabés lo que pasa? Me parece Diego Entre otras cuestiones Yo decía Que mucho tenía que ver Con este presente de Racing Hablo de presente Hablo del campeonato completo Donde sin duda Hoy por hoy Las urgencias Dejan de lado lo importante Lo importante es lo de fondo Y decíamos que hay que esperar Por lo menos Seis meses más Cuando se abra De manera definitiva El mercado de pases Con posibilidad de incorporar Varios jugadores Porque Racing necesita Sin duda Reforzarse en todas sus líneas Pero digo Estas urgencias Hacen que hoy Mostaza Merlo Más allá que él cree En este libreto Que viene proponiendo Fecha tras fecha En esta necesidad Insisto De Racing De tratar De sumar unidades Y a la hora De armar el equipo De priorizar El entrenador A elegir los nombres Quienes se ajustan más A lo que él quiere Según el presente Según lo que pasó En el campeonato En el partido Del último fin de semana Y en las últimas Presentaciones Creo que Auche Ha demostrado Por lo menos Entender De alguna manera Lo que pretende El técnico Tratando de dar una mano A la hora de ser Por ahí La primera línea defensiva Por hablar así Cuando Merlo le pide A sus delanteros Que colaboren Con ese trabajo Y un chico Como Vieto Que sin dudas Es una sombra De lo que fue En el campeonato anterior Donde convirtió Muy poco Solamente apareció En el partido Frente a gimnasia Y insisto Estas urgencias Hacen Que el entrenador Según el presente De cada jugador Termine definiendo Los once titulares Hay que tener en cuenta Decía Es que Futbolísticamente Racing todavía Está muy lejos De lo que uno Pretende Del equipo Más allá Que de repente Tal vez lo que uno Pretenda No es lo que pretende El entrenador El otro día Frente a central Se jugó muy mal Con Vieto en la cancha Entró a Oche Y se siguió jugando mal No es una cuestión Puntual de un jugador Tiene una cuestión De una idea De juego Creo que Merlo Intenta que su equipo Tenga una solidez defensiva Que muchas veces La logra No por mérito propio Sino por deficiencia Había el rival Yo creo que el otro día Central Podía haber convertido Más de un gol Tuvo algo de suerte También tiene que ver Con Con esto De 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 tallar tanto En el tema defensivo Como vos decís Oche Que era una mano De Paul Que toma una posición defensiva Cuando recién no tiene la pelota Eso me parece que hace Que el equipo Merlo Intenta que sea más corto Que sea compasto Y que sea sacrificado Solidario Por eso Vamos a ver Hoy un partido En el cual Godel Cruz Intentará Hacer Con Palermo En su último partido Lo que viene tratando De ser En su último partido Si bien no han tenido Resultados positivos Godel Cruz Intenta manejar la pelota Y Racing Creo Que presionando Como lo hizo Frente a River En los primeros minutos Lo puede complicar Lo que pasa Es que esa presión Tiene un tiempo Definitivo En un momento Se corta Porque Racing Si consigue la victoria Racial Retrocede Si no lo haces El partido Se juega Más a lo que Merlo quiere Que es pelearlo Disputarlo No tanto No tanta elaboración En la mitad de la cancha Entonces tratando De cortar los circuitos Entonces Físicamente Está terminando Un poco la historia Del plantel este ¿No? Por eso El otro día rápidamente Parecía que no tenía Con qué ir a buscarse empate Y sin embargo Una jugada aislada Lo pudo lograr Si Una jugada aislada Pero bueno El tema de la semana Inevitablemente Es la posible salida De Vieto El ingreso de Auche Y se ha ganado Un lugar ¿Cómo lo consideran Todos los técnicos A Auche? Lo quiero meter En la charla Que lo tenemos en línea Una comunicación Muy importante Porque él es muy importante Para la historia Reciente de Racing Estamos hablando Estamos hablando de Marcelo Alejandro Delgado O simplemente El Chelo Es un gran honor Chelo Tenerte En el aire De Radio Argentina M570 Estamos haciendo esto Racing En vivo Mi nombre es Leo Paradiso Te damos la bienvenida Chelo Muchas gracias Por atendernos Pero muchas gracias ¿Cómo estás? Chelo ¿Lo tenemos al Chelo Tremenda presentación Hice el Chelo Y se cortó La comunicación Bueno Auspicia Celusal Este momento De estos Racing Oscar Si Un jugador Que uno le podía Entre otras cuestiones Podría consultar El hecho de Ser un delantero Por afuera Como es el caso De Auche Si puede reemplazar A un jugador de área Como uno imagina Vieto Por lo menos Donde lo van a utilizar La mayoría de los entrenadores Más allá que uno Por las características De Vieto Y se retrocede Unos metros Más hacia atrás Pero hablando Específicamente Para mí entender Lo que ha mostrado En esta Decíamos ¿No? Es el final De este Tercer ciclo De esta primera etapa De Mostaza Merlo Así lo quiero Enumerar Donde me parece que Más allá O sea Si me llevo A un caso puntual Del partido Con Central Todos recordamos Aquella última pelota Sobre el cierre del encuentro Bueno La fortuna estuvo a favor De Racing La otra vez le jugó En contra Frente a Argentinos En algo similar Donde Racing No pudo empatar El partido Frente al bicho De la paternal Pero me parece Que hay un mérito De este Racing Que no conseguía puntos Que no conseguía triunfos De llevar al rival A su mínima expresión Ya vamos a retomar Ya vamos a retomar la comunicación Con el chelo En eso estamos En la producción Pero ya los quiero Los quiero meter En el futuro Tanto a Oscar Como a Diego Porque yo decía En el comienzo del programa Hoy será un día Donde Los dirigentes de Racing En este receso No debe equivocarse Porque ya retomamos la comunicación Decía Chelo De que es un gran orgullo Para nosotros Tenerte aquí En este programa En estos Racing Estamos en vivo En Radio Argentina M570 Y tenés mucho que ver Con la historia Rica Reciente De Racing Más allá de lo que vino Después que es Boca Pero te damos la bienvenida Chelo Un enorme placer saludarte Leo Paradiso Es mi nombre Bienvenido A estos Racing ¿Cómo estás? Hola Buenos días ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien Un saludo a toda la gente Por ahí Bueno, bueno Siempre el grato recuerdo De alguien que le ha dado mucho En momentos difíciles Darle tanto a Racing Chelo En momentos complicados No es poca cosa Yo creo A ver Analizando tu carrera Tu trayectoria De Racing A Boca Yo Más allá del lugar Que me ocupa Que me toca ocupar En estos momentos Que es estar en un medio De comunicación de Racing Yo digo Mucho más loable Lo que hiciste en Racing Sin ganar ningún título Y conquistando el corazón De la gente Que lo que vino después Con Boca Con jugadores muy importantes Con un equipo Que obviamente Estaba preparado Para pelear cosas importantes Por eso digo Perteneces A A la historia rica Reciente de Racing Digamos Que es poca Porque los resultados No se han dado Sin duda Tiene uno Grato y muy lindo Recuerdo De mi paso De mi paso por Boca Yo me encuentro Mucho con la gente De Racing He vivido Un montón De situaciones Buenas Mal Excelente Y Realmente Me siento Confortable Porque cuando voy A ver Me hace sentir uno más Porque Me junto Con los chicos Caminada mía Cuando estuvo en Racing Con la mayoría Porque juego El Señor Con la gente De Racing Y la verdad Que me llena de orgullo Compartir Especialmente Con ustedes Y lógicamente Hablar sobre Sobre Lo que es Racing En este momento ¿No? ¿Y cómo lo ves Chelo? Este presente Del equipo Mostaza Merlo Donde Obviamente Ha sido un semestre Donde a Racing Le ha pasado de todo Chelo A nivel institucional A nivel deportivo O sea Fue un presidente Un vicepresidente Un manager Cinco entrenadores ¿No es fácil? No, no Sin duda Que no es fácil Yo digo Que cuando la taza No está bien de arriba El orden No está bien de arriba Lógicamente Pasan todas estas cosas Por algo sucedieron No sé Cuáles fueron los motivos Yo digo siempre Que lo más importante Es Racing Es el club Es un hincha Pero bueno Hay que darle presente Hay un gran plantel Hay un entrenador Ahora Ya lo Ya lo conocemos todo Ya conocemos bien Lo que es El seno De De plantel El seno De Racing Lo que significa Racing Ha salido campeón Y bueno Hay que Tratar de terminar De la mejor manera Este torneo Y Y apuntar Al que viene ¿No? El próximo año Muchachos Se pueden encontrar Dos jugadores El entrador No le erre Y tenemos un plantel Muy rico Muy joven Así que bueno Esperemos que se den Los resultados Chelo Buen día Oscar Forlano Te saluda ¿Qué tal? Buenos días Te quiero llevar un poco A este momento A este presente Al partido esta noche Específicamente Entendiendo que vos Jugabas en esa posición Entonces Por ahí me podés ayudar A este análisis Que yo hacía Con respecto a que Está la posibilidad Concreta De que hoy En la delantera Merlo Termine colocando A Viola y Auche O sea Dos jugadores Que nuevamente Se mueven por afuera Sin un referente Diaria La pregunta Tiene que ver La consulta ¿Crees que esto Le puede generar Algo a favor? Que esta situación Le puede generar Inclusive alguna Complicación A Racing En la ofensiva Por no tener Alguien Entre los centrales? No Yo pienso que no Si cada uno Sabe la función Si cada uno Cuando uno Va por afuera El otro Sabe que tiene Que estar adentro Yo pienso Que es más fácil Nosotros En otro momento En otro equipo Que tuvimos También jugábamos Sino nueve de área También cuando jugaba Matute Jugaba Mago Capria Jugaba la torre Que no teníamos Un nueve nueve Si El único que tenía El chelo Era Perico Heda Tal vez Que eran nueve de área Si los dos Saben Lo que tienen Que realizar O deben Ubicarse rápido Entre la cancha Yo pienso No va a haber problema Pero bueno Es algo del entrenador Y que hay que respetarlo Y espero que Racing Se pueda conseguir Los tres puntos Para terminar De la mejor manera Haciendo un análisis De este plantel Reciente escuchaba Chelo Estamos hablando Con el Chelo Delgado En estos Racing Un lujo Que nos estamos dando En el cierre de la semana Y te escuchaba recién Analizar este plantel Y decías Chelo Es un gran plantel El que tiene Racing Tal vez Paradójicamente No merezca Este plantel Haciendo un análisis Nombre por nombre Está en la posición En la que está No Lógico Aparte Como terminó El torneo anterior Claro Cosechando 62 puntos Cosechando muchos puntos La ilusión de la gente La ilusión del plantel La ilusión de todo La gente de Racing Y bueno Se arrancó De la peor manera Después bueno Uno Se tuvo que ver Problemas Dirigenciales Pero Ya te digo Racing Para mi forma De pensar y ver Tiene un plantel Muy rico Con grandes jugadores Y esperemos Ya te digo Terminar esto De la mejor manera Y el próximo año Arrampar con todo No Ya te digo Racing siempre Se ha Es así Ya lo he vivido Durante 5 años Pero Te voy a repetir Tiene un plantel Tan rico Tan joven Que puede Revertir cualquier cosa Y este plantel rico ¿Dónde lo reforzarías Chelo? A ver Uno Por ahí No me compete Decirte dónde El entrenador Sabrá Dónde Buscar Dónde Esos dos jugadores Que necesitan Para afrontar El próximo campeonato Sí Que ha dudado Bastante Chelo Porque hasta el día De hoy A los dirigentes De Racing No les ha comunicado Dónde Dónde Hay que reforzar Este plantel Ahora bien La opinión pública En general En Racing Manifiesta Que se necesita Un marcador central Y un centro delantero ¿Es equivocada Esa lectura A tu juicio? Y con las clases De jugadores Que hoy A lo mejor Por ellos Voy al central No lo vendría mal A Racing ¿No? Pero ya piensa Como la gente Como opina Nada más Yo no quiero buscar Entrar en polémica Ni con los chicos De Racing Ni con el entrenador Ni con nadie Al contrario Pero Yo pienso Que el que venga Y el que decida El entrenador Tiene que venir Con las ganas Con la gana De ganar De proponer Ese mes Y lógicamente Que las cosas Se van a ir dando Solo El próximo año Lógicamente Esperemos ver un Racing Que tienen que pelear Así arriba Como yo siempre pensé ¿No? Así que bueno Esperemos que Que se pueda dar Chelo Vos hacías una evaluación Con respecto al plantel Que decías que era Un plantel importante Que estaba para Para pelear Arriba Y sin dudas que Bueno El comienzo del campeonato Fue muy difícil Con apenas dos unidades cosechadas Diez derrotas Ahora con Merlo Las cosas se están acomodando Pero ¿Dónde crees Que estuvieron los inconvenientes Para que Racing No diera ese potencial Que vos marcás? Y es lo que te decía anteriormente Sin duda Que por ahí Al haber Por ahí Mi forma de pensar A los jóvenes Los problemas De gente que hubo Les terminó afectando Por ahí bajaron Algunos El nivel Que tienen que tener Se fue mezclando Un poco De todas las cosas Los entrenadores Y bueno Se fue juntando Un montón de cosas Que en el tiempo Y en ese momento Me entendió La verdad Afectó a los jugadores Pero Te voy a repetir Racing es Muy grande Racing tiene que estar Siempre peleando De arriba Y Racing tiene Con qué Con qué hacerlo Te pone a pensar Nombre por nombre Tiene un gran plantel Y en este gran plantel Hoy justamente Estábamos hablando De él Porque tiene Tal vez Chances de De salir del equipo Titular Porque no tiene Un buen presente Pero nombre por nombre El jugador Más destacado El que tiene Mayores cualidades Técnicas Es Luciano Vieto Chelo Si, si A mi me gusta Muchísimo Me gusta Igualmente Todos los delanteros Que tiene Racing Me gustan Esos chicos Andan muy bien Y así que bueno Pero Desgraciadamente El entrenador Tiene que decidir Por once O desgraciadamente El entrenador Tiene que decidir Por dos delanteros Y Y es así El que queda Afuera O los dos Que quedan afuera Tendrá que Mantener la cabellita Tranquila Seguir trabajando Y Y esperar la oportunidad Bueno Bueno ¿Qué de tu vida Chelo ¿En qué andás En este cierre Del 2013? No, no Con cosas personales Y esperando Que salga El fútbol Estoy hablando Con alguna gente De Racing También Ojalá que Se pueda Concretar Y trabajar En el club Ah, qué linda Qué linda Qué linda noticia Nos estás dando Chelo Ojalá vuelvas a Racing Desde algún lugar Esa es la intención Esa es la idea Me encantaría Estoy muy Entusiasmado Con Con hacer algo En la institución Pero bueno Eso no depende de mí Así que Uno tiene que estar tranquilo En margen Y lo más importante Es de Racing Y hay que seguir trabajando Y esperando Esa oportunidad Mi oficio periodista Me obliga a preguntarte Chelo Si esto es En divisiones inferiores Esta chance O desde algún otro lugar Sí, sí, sí De cualquier lugar Que sea Me gustaría Me encantaría Compartir Con Con la gente de Racing Serías manager No tengo problemas Me encantaría Es una Es un Es un lugar Que Requiere de un montón De cosas Y lógicamente Uno está preparado Y quiere 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 Lo más importante Quiero Lo mejor para Racing Y eso es lo que Espero que la gente Pueda entender ¿No? Sí Y esperemos que se pueda dar Pero ya te vuelvo Hay que estar tranquilo Y esperar Esperar el momento Bueno, muy bien Chelo Te agradecemos Este contacto Esperemos hablar Más seguido Y si te toca Volver a Racing Desde algún lugar Con esta última noticia Que nos estás dando Vamos a hablar Más seguido aún Ya estando adentro Del club Pero Tener el conocimiento Chelo De que has conseguido Algo muy importante Seguir hasta el día De hoy Con este reconocimiento De la gente De Racing Después de haber ganado Absolutamente todo Con Boca Y de haberte identificado También con Boca No es un dato menor Pocos lo han conseguido Y en tu caso Chelo Lo has logrado Así que Desde aquí El reconocimiento De siempre Y muchas gracias Por el contacto Y esperemos Verte pronto Por Avellaneda Trabajando O visitando O tal vez Simplemente Yendo a ver a Racing Pero siempre Tendrás las puertas abiertas Bueno Muchas gracias Si Obvio que voy Voy a ver A Tita Voy a ver A amigos Que tengo ahí Bueno Juan Está dirigiendo Categoría Tengo el utilero Que lo tuve Cuando estuve En primera De Racing Estuvo con nosotros Tengo muchos amigos Y sobre todo Ir mirar Me gusta mirar Aprender Ver Los chicos que hay Y sin duda Uno está siempre A disposición Gracias por la nota Y esperemos Esperemos Vernos pronto Por Bueno Lo único Se te puede reprochar Chelo Son varias operaciones De garganta Después de aquellos Tres dedos En la cancha Independiente Pero bueno Es un reproche Que ha dado Muchas satisfacciones También Un gol que no se olvida Chelo No Lógicamente Que no se olvida Y aparte Por nada No En todos lados Que me han hecho Para mi carrera Mi mejor gol fue ese Por el día Por el clásico Y empatar Sobre la hora De la forma Que se estaba jugando Y empatarlo Yo pienso Que para nosotros Fue un triunfo Muy grande Y eso Uno No se olvida Chelo Chelo Muchas gracias Por el contacto Nos encontramos pronto Un abrazo Gracias Un abrazo Hasta luego Hasta luego Bueno ahí está La palabra de Marcelo Alejandro Delgado Oscar Para mi De los últimos Veinte años Uno de los mejores jugadores Que ha tenido Racing Cuesta encontrarlos Porque ha tenido Realmente De esta categoría Difícil Y aparte Muy reticente A la hora De las notas De los micrófonos Así que por eso Le hacíamos Hacíamos hincapié En el agradecimiento De esta charla Que sirve para Tenerlo siempre cerca De los colores Celeste y blanco Se fueron Los dos pares De platea Jorge 452 Uno de los ganadores Esteban 648 Otro de los ganadores Que también se lleva Dos plateas Para ver Racing Godoy Cruz En el día de hoy Y Esther Llamó a Esther Y también se ha ganado No dos plateas Para ir a ver A Racing En el día de hoy Sino Para ir al museo A esta muestra histórica De los 110 años Que tiene Racing En el tercer piso De la sede Avenida Mitre Así que hay tres ganadores En el día de hoy Y la propuesta Es la misma Que hemos hecho En el arranque Del programa Oscar Ir al cilindro Del día de hoy Y despedirse De Racing Este 2013 Levantar la copa A fin de año Y deseando Un próspero 2014 Con otros resultados Y con un Racing Que piensen grande Si Para pensar Ya En un Fin 2014 Levantando Otro tipo de copa Eh No estaría nada mal 11.59 En la República Argentina Estamos cerrando el programa Nos reencontramos El próximo lunes Gracias Fede Vila Que estuvo en la operación técnica Impecable Tu trabajo En el día de hoy Reemplazando al tierno Gracias Mariana Yaninotto Y felicidades Por el día del productor Oscar Nos reencontramos el lunes Nos reencontramos esta noche Esta noche En el cilindro Pero bueno El lunes Para continuar Para continuar organizando Y no han podido ganar Radio Argentina Radio Argentina AM570 Con la primera información Del primer grande Racing Club Avellaneda Juega la KD hoy Anda a verlo Juega Racing Que gane el equipo de Mostaza Abrazo para todos Buen fin de semana Estoy hablando 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 A tu corazón Radio Es comunicación Radio Radio es actualidad